De un tiempo a esta parte se está tratando de implementar una nueva modalidad en cuanto a la atención hacia el socio. Lo que buscamos con este cambio es tratar de unificar un lugar de atención para que el asociado cuando necesite realizar un trámite o bien presentar un reclamo, lo nucleamos en un solo lugar. Si bien siempre se trabajó sobre los reclamos y todo tipo de trámites en calle Belga, en la sede central de la cooperativa, había momentos en que la gente venía acá, bueno, lo que es la oficina del canal y el área técnica de telecomunicaciones a plantear reclamos. Entonces se estableció que se unificara todo en la sede central. El domicilio es Belgano 844 y los horarios de atención es de 7.30 a 13 horas de lunes a viernes. Todo lo que es trámites de telecomunicaciones, hablando de internet, telefonía y cable, todo se hace en la sede central, que la nombramos recién, en Belgano 844. Y también cuando necesiten plantear un reclamo sobre los servicios de los mismos, también se dirigen ahí. Los chicos les generan la orden, les van a tomar el número de teléfono y después el área técnica se comunicaría con ellos para ponernos de acuerdo en cómo resolver el inconveniente. Vale la pena recordar los teléfonos de guardia del área de telecomunicaciones. Exactamente. Bueno, los teléfonos que se pueden comunicar en telecomunicaciones son dos. El 3576-4643-34 y el 3576-4615-59. Esos teléfonos es para el servicio de telecomunicaciones. Y después tenemos un número más que es solamente para WhatsApp y el número, el que está expresado acá, el 3576-6539-76. Siempre respetando los horarios de atención que son de 7 a 30 a 13 horas. Cualquier inquietud que tengan en lo que es administrativo, lo pueden hacer a ese número con un simple mensaje. Bueno, les van a ir preguntando qué necesitan y van a ir haciendo su consulta.